Con una inversión superior a los 6.6 millones de pesos y en beneficio de más de 1.900 habitantes de 28 comunidades indígenas de 11 municipios michoacanos, la División Centro-Occidente de la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas firmaron un primer convenio de colaboración en materia de electrificación. En el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, este primer convenio beneficiará a los indígenas con otro tipo de obras. En el 2014 se firmaron tres convenios de este tipo en Michoacán con 159 acciones de electrificación en beneficio de 5.865 habitantes de las zonas indígenas y con una inversión de 28 millones de pesos. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV.